Algo, sí, sí. Bueno, venimos hablando de la situación de la educación. A nivel mundial es un problema grave, a tal punto que desde la ONU ya hablan de una catástrofe generacional. Están pidiendo que de alguna manera los estados puedan encontrar una forma de volver a las aulas. Porque cuando uno mira el mundo, las desigualdades son enormes. Por supuesto que si vos te ubicas en Europa, la falta de conectividad está por debajo del 10%, pero si te ubicas en Siria, lo decían desde la ONU, hay un 80% de los chicos que no tienen forma de contactarse con la educación. Imaginen lo que eso puede llegar a generar si esto se mantiene. Y de ahí es que les vamos a contar los últimos datos que se conocieron. Son datos oficiales del Ministerio de Educación que les consultaron a los docentes. Ya venimos hablando de los papás, hablamos de los chicos, faltaba la palabra del docente. Les vamos a mostrar algunos datos de esta última investigación que se hizo en más de 20.000 docentes de todo el país. Respondieron de manera online. En donde lo primero que dicen es que hay que cambiar esa idea de que es el año en Zoom. Zoom. La mayoría no se comunica por Zoom, la mayoría lo hace por WhatsApp. Es el año del WhatsApp. Hoy los chicos aprenden por WhatsApp. Es el elemento más fácil para poder continuar con esta enseñanza virtual, con esta forma de aprender, que no es la ideal, pero que es lo que casi todos los docentes tienen. 9 de cada 10 docentes dicen que su trabajo aumentó y que aumentó mucho. Y lo que más tuvieron que modificar son los recursos para la enseñanza. Vos antes, era la docente, tenía el pizarrón, estaba en el aula, podía desarrollar de alguna manera incluso sin ningún recurso extra la clase. Hoy, si no tiene un video, si no tiene armado una presentación, si no tiene una guía para que los chicos hagan, no hay forma de dar la clase. Entonces, el trabajo que normalmente tenían se multiplicó en algunos casos exponencialmente y eso le genera un trabajo enorme. Un tercio de los docentes, y esto es muy importante, no tiene computadora propia. Los docentes que hoy son los que de manera virtual tienen que enseñar no tienen una compu propia. Incluso lo tienen que compartir porque los docentes, no nos olvidemos, tienen su propia familia. Tienen sus hijos que también van a la escuela. ¿Y la señal de internet la pagan ellos también? En este caso, sí. Es más, en un momento se había pedido que se liberara el servicio de internet, no solo para docentes, sino también para alumnos. Con eso no pasó nada. Lo que sí se decidió fue habilitar, ¿te acordás los créditos que contamos para que puedan acceder a equipos? La primera tanda, pero se recontrasaturó porque eran muchísimos los docentes que necesitan comprar una computadora para no compartirla con el resto y poder dar clases, digamos. Sí, de todas maneras, hoy el problema central es la conectividad, la capacidad, el ancho de banda que vos tenés para hacer ese trabajo. Exacto, por supuesto. Es un problema más complejo que el hardware, digamos, porque de última hay computadoras usadas, hay manera de conectarse, pero... Sí, y el servidor que tenés, el servicio que podés pagar, incluso en su momento, comienzo de la cuarentena, los docentes iban a recibir un plus para poder asumir los costos de todos los recursos que necesitaban para dar clases, pero bueno, la mayoría dice, esto no llega a cubrir lo que tenemos que pagar para tener un buen servicio. Y un dato sobre eso que siempre lo hablamos con Mariano, las conexiones domiciliarias tienen una lógica, que es de descarga. Por lo general vos sos un consumidor que descarga video... No subís, sino que bajás. No subís, a no ser que seas un youtuber famoso que tenés otro tipo de conexión. Ahí es donde las conexiones se saturan. Tu conexión es para otra cosa, no para ser un generador o un emisor, sobre todo de video y sobre todo de videoconferencias. Digamos que ahí es donde se complica. Bueno, ¿por qué nos vamos a detener en esto? Porque el gran problema que hoy están viendo las autoridades es la deserción. Lo venimos diciendo hace mucho, sobre todo cuando uno se eleva, no en la primaria, sino en el secundario. Los alumnos que no se conectaron durante este año, lo más probable es que el año que viene no vuelvan. Que les sea muy difícil al sistema educativo retenerlo y volverlo a traer a las aulas. Imaginen ustedes lo que puede llegar a generarse en el corte del secundario a la universidad si vos todo este año no pudiste seguir con el aprendizaje. No, no, tremendo. El tema de la deserción escolar es uno de los efectos, llamémosle, colaterales de las cuarentenas más dolorosos. Se calcula que en Argentina un millón de alumnos, un millón de alumnos están en esa condición. Pero además son chicos que muchos de ellos después no vuelven a la escuela. No vuelven. No los traes de nuevo. Mirá, como para terminar, en la primaria según los docentes, insistimos que esto es lo que respondieron los docentes. El 83% de los alumnos responde de alguna manera. Después hay que ver la calidad a cada cuánto. Pero si uno se ubica en la secundaria, el 64% solamente responde de alguna forma y no la ideal a las consignas de las seniors. Solo el 54% mantiene un contacto permanente. Estamos hablando de la mitad de los chicos del secundario, es muy poquito. La gran preocupación es la deserción escolar. Vamos a invitar a esta charla, Jorge, a la diputada nacional Brenda Austin, que con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires vienen trabajando hace tiempo en un proyecto. Sobre todo piden que se declare la emergencia educativa a nivel nacional, pero también que den cierta libertad a cada distrito para que pueda analizar su situación y a partir de ahí decidir si las clases de alguna manera pueden volver. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, ¿ustedes consideran que Argentina está en una crisis educativa, que está en emergencia educativa? Bueno, yo no tengo ninguna duda. Los datos que vos recién señalabas hablan por sí solos, ¿no? Decir que un millón de chicos y chicas ya dejaron la escuela, en nuestra provincia más de 130.000, es, como dijo Naciones Unidas, una catástrofe generacional. Ya estamos arriba de toda la media de los años anteriores. Lo que recién comentaban ustedes sobre la conexión a Internet, la brecha digital. Hoy hay provincias en nuestro país donde cuatro de cada diez chicos no tienen acceso a Internet. Para ellos es como estar golpeando la puerta del aula y que nadie les abra, que nadie les deje entrar. Y los que están conectados, los que mantienen, tienen Internet, tienen un dispositivo. Con ellos, en la mitad de las escuelas solamente tienen un contacto diario con los chicos. De modo que el impacto que está teniendo esta cuarentena, una de las más largas del mundo, sobre el sistema educativo es fenomenal e indudablemente va a venir a profundizar un problema que ya existía en Argentina, que es la desigualdad educativa. Hoy tenemos un montón de chicos que no están pudiendo acceder, que están abandonando la escuela. Otros que están aprendiendo a distintas velocidades. Porque esto que vos señalabas con tanto acierto al comienzo, las escuelas Zoom y las escuelas WhatsApp, tiene que ver con las condiciones de conectividad de los chicos. Las maestras, los docentes utilizan WhatsApp porque es el único medio a partir de los cuales los alumnos, donde siete de cada diez, usa dispositivos compartidos. Es decir, a veces es un solo teléfono en una familia numerosa. Lo único que puede hacer es leer un mensaje de texto. No navegar en internet, no entrar a páginas como YouTube, no descargar materiales. Entonces, la razón por la que WhatsApp está predominando como recurso pedagógico es justamente por las restricciones y la brecha de conectividad. ¿Qué estamos pidiendo? Bueno, lo primero, que el Congreso de la Nación declare la emergencia educativa para poner a disposición los recursos y los programas que hacen falta para resolver esta situación. Lo segundo, que la educación sea una actividad esencial. Es realmente increíble que a lo largo de estos meses, cuando más de 40 grupos de actividades fueron declarados esenciales, nunca se incluyó a la educación. Y a partir de allí, una batería de dispositivos. Por un lado, un programa de detección y acompañamiento para los estudiantes en riesgo de abandono escolar. Algo que intentó hacer Ciudad de Buenos Aires y por el momento el Ministerio no les permitió, que implicaba que más o menos cuatro chicos por aula, aquellos que están en situaciones más críticas, puedan volver a la escuela, tener el acompañamiento de su docente, tener acceso a las aulas virtuales de las escuelas, tener acceso a internet. A la vez también, bueno, creemos que hay una discusión importante sobre la reapertura de los comedores escolares, la copa de leche, el seguimiento nutricional de los chicos, sobre todo en los contextos más vulnerables. Recordemos que hay un 60% de niños en contexto de pobreza. Y a la vez, proponemos medidas concretas para los transportistas escolares, que han sido muy golpeados por el cierre de las escuelas, para los jardines de primera infancia, que están visitando la legislatura de acá de Córdoba, semana tras semana, pidiendo que se los asista con medidas concretas, para que no sigan cerrando sus puertas. Medidas para las docentes, esto que vos señalabas, de docentes sin acceso a internet o computadora, realmente es un medio de trabajo y el Estado tiene la obligación de ponerlo sobre el derecho. Brenda, Jorge Cuadrado te saluda, buen día. Yo soy de la opinión de que, no sé si una solución, porque hay agujeros que no sé si se van a poder tapar alguna vez, es volver a las aulas, digamos, porque todos los otros son parches, digamos, si no se vuelve a las aulas. Llevamos ya casi un año, y lo vamos a llevar, un año entero, no digo perdido, porque eso sería no valorar el esfuerzo de los docentes, que ha sido mucho. Pero vos mencionaste recién la cifra de un millón de chicos que van a desertar de la escuela, muchos de los cuales probablemente no vuelvan, y los vamos a condenar a una especie de marginación social, digamos, para un chico que abandona el secundario, no sé cuál es el futuro que puede llegar a tener. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se va a poder sopesar en algún momento los daños, no solo en Argentina, porque no quiero politizar, los daños de la cuarentena respecto de los beneficios? ¿Para tener una discusión abierta, amplia, inteligente, sobre lo que nos está pasando en el mundo entero, y particularmente acá? Bueno, yo coincido con tu planteo. Primero, que estos datos que estamos viendo van a generar un impacto enorme en una generación que va a aumentar la fragmentación social en la Argentina, va a aumentar la inseguridad, va a aumentar las condiciones de pobreza, es decir, el daño que le estamos generando a muchos de estos chicos es enorme. De modo que nosotros lo que hemos trabajado es, a través de la Fundación Alem, hemos puesto a disposición también de las autoridades un documento que se llama Volver a las Aulas, pero creemos que tiene que ser de modo inteligente. Así como meses atrás planteábamos, tenemos que ir hacia una cuarentena inteligente, estableciendo protocolos de funcionamiento en algunos sectores, lo mismo tiene que ocurrir en las escuelas. Tenemos que lograr romper esta idea que es o apertura total o cierre total, donde se dio la paradoja de que tuvimos ciudades y provincias enteras durante muchos meses que no tuvieron casos de coronavirus, y aún así las escuelas estuvieron con candado. Entonces, ahí es donde creo que... Por eso insistimos con esto de devolverle a las provincias y a las instituciones educativas el derecho a decidir los modos de reapertura y dónde tienen que priorizar. Si en los que están en riesgo de abandonar la escuela, si en los que no están teniendo ningún tipo de vínculo pedagógico, si en los que están terminando la escuela secundaria y la escuela primaria, pero que esas decisiones estén de nuevo en manos de las provincias. Y coincidiendo con vos de que seguramente cuando miremos para atrás tengamos un reproche por lo que no hicimos, por no haber levantado la voz a tiempo y en entender que la educación es claramente la herramienta que va a transformar en sentido positivo o negativo nuestro futuro. Claro, porque fíjate vos que en esta politización que se da, que no se da solamente en Argentina, estaba leyendo España, más o menos están discutiendo lo mismo. Hay quienes dicen, ah, vos sos anti-cuarentena, entonces querés que se muera gente. Pero esa misma gente que tiene ese discurso, no dice, la respuesta sería, ah, vos querés que los chicos se queden sin que haya un millón de pobres, que... O sea, nadie quiere nada. Entonces no se puede dar una discusión adulta sobre esta cuestión. Nos metemos como si fuera un boca river. Y la verdad que es dolorosísimo, porque mirá lo que está pasando. Todo esto que vos contás es una tragedia, que haya un millón de chicos que dejan la escuela, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Lo que planteamos es que las soluciones tienen que ser flexibles, dinámicas. Miren, Francia, que estuvo tanto en discusión la semana pasada, decidió reabrir las escuelas, cerraron 22. Y algunos acá salieron a cantar victoria y diciendo, no, vieron que no había que abrir las... 22 de 62.000, ¿no? Es decir, ¿qué hicieron? Abrieron las escuelas, establecieron protocolos sanitarios, mecanismos de control. Si en algún lugar había un contagio o el contagio de la docente, cerraron la escuela, focalizaban. Pero no tenían inmovilizado todo el sistema educativo en todo el país de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que proponemos es esto, flexibilidad y capacidad para pensar soluciones dinámicas de acuerdo a esta idea del traje a medida para cada realidad. Bueno, creo que tenemos que por lo menos tratar de cerrar el año con algo mejor que lo que hemos hecho hasta acá. Ahora, aunque uno no quiera, da la sensación que la política se mete en las decisiones. La Ciudad de Buenos Aires ha tenido buenas ideas, buenos proyectos para poder abrir de alguna manera algunos espacios para que aquellos que realmente no tienen acceso puedan tenerlo y se encuentran con un no. ¿Esas decisiones son sanitarias o son políticas? Mirá, ellos fueron justamente, el protocolo que elevaron llevaba la firma de la ministra de Educación y de su ministro de Salud. Cumplía, te diría, mejores condiciones que la de la reapertura de los bares o los gimnasios. Imagínense, solo tres chicos por aula. Los chicos que más lo estaban necesitando. Aquellos que no tienen los padres en su casa y que los puedan ayudar en la tarea. Ayer salió otra encuesta donde nueve de cada diez chicos necesitan el acompañamiento de un adulto para hacer la tarea. ¿Qué pasa en esas familias donde ese adulto no está? O donde ese adulto no puede porque no entiende, porque da analfabeto. Y esta realidad también pasa en nuestra provincia. No es algo lejano, no está en la otra punta del mundo. Está en Argentina y está en Córdoba. Entonces, el protocolo era absolutamente racional. Yo coincido con vos que a veces la política, la mala política mete la cola. El Ministerio de Educación parecía que iba a ir en un camino a autorizar esto. Y finalmente, por una presión, posición de algunos sectores gremiales, terminaron eligiendo el pacto corporativo que proteger la voz y los intereses de los niños y niñas. Hoy nadie habla por ellos. Nadie pone en el centro de la escena la voz de los niños. Y lo que está pasando, además, cómo les está impactando esto en su proceso de socialización, en los vínculos con sus pares, en la ausencia de la escuela, que era la primera que levantaba la voz cuando un chico vivía una situación de abuso, de violencia intrafamiliar. Esto también está pasando. Entonces, yo realmente lo lamenté. Y justamente por eso estamos pidiéndolo a nivel nacional y lo estamos pidiendo también a nivel provincial. Han habido legisladores de distintas provincias y acá también en Córdoba, los legisladores de la oposición han presentado un proyecto para también pedirle al Ministerio de Educación que alce la voz por la emergencia educativa y que disponga los recursos para volver a poner en el centro de la escena a la escuela como un actor social que también es relevante.